Hola, para pasarlo bien en familia hoy te enseñaré cómo se juega al juego de mesa la isla banana. El objetivo del juego es ser el primero en llegar a la cima y encontrar la banana gigante. Los elementos del juego son un tablero, tres tableros 3D, cuatro fichas de simios, una ficha de banana, un dado. Extiende el tablero sobre una superficie plana y ponle encima los tres tableros 3D de mayor a menor tamaño. Fíjate que los tableros queden bien insertos en las ranuras, así no se caerán durante el juego. Cada jugador elige una ficha de simio, la ubica en la partida y pone la ficha de banana en la cima del tablero. Para decidir quién parte, todos los jugadores tiran el dado y quien obtenga el número mayor será el primero. Cada jugador tira el dado y avanza la cantidad de casillas que éste indica. Al terminar el turno, sigue el jugador de la derecha. Varias fichas pueden quedar en el mismo espacio. Se avanza siguiendo los números del tablero. Estos indicarán cuándo subir al siguiente nivel y hacia dónde continuar. En el tablero hay casillas con imágenes que indicarán acciones a realizar. Banana para reponer energías. Has encontrado comida para continuar la carrera. Lanza nuevamente el dado. Luzes cansado. Toma una siesta sobre las hojas. Pierdes dos jugadas. Escalera. Si caes en esta casilla, usa la escalera para subir o bajar. La corriente de la cascada es muy fuerte. Baja y retrocede hasta la casilla donde termina la cascada. Un agujero en tu camino. Lanza el dado nuevamente. Si sacas un número mayor a 3, podrás salir del agujero y continuar. Si sacas un número menor, perderás una jugada. Cuélgate de la liana. Necesitas moverte rápidamente. Toma la liana y avanza o retrocede hasta la siguiente casilla de color naranjo. Las flechas te indicarán qué dirección seguir. El objetivo del juego es llegar a la casilla con la escalera para subir a la banana gigante. Los jugadores tienen que sacar el número exacto y caer en ella. De lo contrario, deberán avanzar y retroceder según lo indicado por el dado. Por ejemplo, si hay un jugador cerca y necesita un 3 y al tirar el dado saca el número 5, deberá avanzar tres casillas y retroceder dos.